Rafa Márquez estaría contemplado para dirigir a la selección mexicana junto con Javier Aguirre. El Vasco, tiene una lista de posibles candidatos para auxiliar técnico del tri según el portal Medio Tiempo, el exjugador del Barcelona encabeza la lista, es decir sería la primera opción, la idea de la Federación Mexicana de Fútbol sería que Márquez se integre al proyecto actual y gane experiencia como auxiliar, para luego asumir el cargo de entrenador principal de cara a la Copa del Mundo en 2030. Los argumentos a su favor son, que cuenta con una amplia experiencia como jugador, incluyendo 14 años en la selección mexicana, y ha iniciado su carrera como entrenador con el Barcelona B. Es considerado un ícono del fútbol mexicano por su trayectoria como jugador, lo que le daría autoridad y respeto dentro del equipo. Su experiencia como jugador en la selección mexicana le brinda un profundo conocimiento del fútbol nacional y sus jugadores. Ha demostrado habilidades como entrenador en el Barcelona B, donde ha logrado buenos resultados y ha sido elogiado por su estilo de juego. Pero si Rafa, no quiere, Aguirre tendría otros nombres, entre los que destacan, Jorge Campos, quien ya tuvo su experiencia al lado de Ricardo Lavolpe. Campos, dejó la posibilidad de que volvería a la selección. En entrevista para TV Azteca, El Inmortal dijo lo siguiente. Estoy más cerca de eso que de seguir unos 5 años más en la televisión. No sé qué va a pasar. También estarían en la lista, Gabriel Caballero y Alfredo Tena.